...por ver al nuevo Athletic de Caparrós en este comienzo liguero. Enfrente tenían a un Osasuna también muy renovado. Los rojiblancos dieron buena impresión en cuanto a intensidad y fuerza y se mostraron mucho más seguros en defensa que la pasada campaña. Aunque lo cierto es que no crearon muchas ocasiones de peligro. Osasuna también defendió bien, pero les faltó definición en el ataque. El juego no fue bueno y lo más destacable fue la intensidad y la fuerza con la que se emplearon durante la primera mitad. En cuanto a ocasiones de gol, la primera fue para Osasuna. Disparo de corrales bien despejado por Iraizov. El Athletic tuvo también un par de ocasiones, pero no consiguieron batir a Ricardo. La nota negativa fue la lesión de Echeverría. Una sobrecarga en el sóleo de su pierna derecha. Fue sustituido en el minuto 40 por Cuellar. En la segunda parte, debido al sofocante calor, el juego decayó. La segunda parte ha sido tanto nuestra como de ellos. Un poco pesada debido al calor que se nos ha notado a los dos equipos. Al final, los dos equipos estábamos muy cansados y creo que ninguno de los dos hemos tenido esa fuerza para conseguir el gol y llevarnos el partido. Por parte de Osasuna se retiró lesionado Josecho con una contusión que le ha impedido entrenarse hoy. Y el Athletic acabó con 10 tras ver a Hitor Ocio su segunda cartulina amarilla en la última jugada del encuentro. El Athletic recurrirá ante el comité de competición esta segunda tarjeta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.